Vive la vida hoy, vívela aunque mañana te mueras Estamos ahorita iniciando lo que es este programa en Red de Jóvenes Productivos La intención es de que transformemos lo que es ahorita Nayarit Ya que estamos ahorita, estamos pasando por una situación difícil Que no nomás es un cáncer social aquí en Nayarit, sino en todo lo que es la República Y bueno, nos toca más que nada corresponder y trabajar aquí mismo lo que es nuestra entidad Trabajar con los jóvenes emprendedores que se encuentren a sí mismos Que tengan un proyecto de vida, que tengan una motivación más por la vida Ya que hay mucha deserción de los jóvenes Y a través del programa, bueno, pues lo que estamos haciendo es que se encuentren a sí mismos A través de lo que es liderazgo juvenil, a través de lo que vienen siendo diversas actividades En lo que es un fin de semana, que es un retiro Lo estamos haciendo en lo que es la iglesia de San Judas Tadeo Temos respaldado lo que es de la diócesis, de la iglesia, pertenecemos a lo que es la iglesia de Fátima Que nos respalda Monseñor Higinio Córdoba Música Ánimo, sí, así, dale, va, está Jesús hasta ahí, ahí Ey, a la rueda, a la rueda, ánimo, tú puedes, rueda Bueno, el programa consiste en labores altruistas, labor comunitaria Ir a regalarles una sonrisa a esas personas que más, que más lo necesitan Qué padrísimo sería ir al asilo de ancianos A regalarles una sonrisa a todos esos abuelitos A los niños, huérfanos Porque la sonrisa libera el alma También como estamos fomentando el deporte, las artes, la cultura Y en general Música 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 Música